Gracias por ver el video. 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 ¿Han oído ustedes hablar según el colegio de Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel? ¿Les suena verdad? ¿Les suena también Fernando el Católico? Pues Fernando el Católico nació el mismo año que Leonardo da Vinci. O sea, esa es la época que estamos hablando, el Renacimiento, una nueva era, tanto en vestuario como en costumbre como en armamento. De hecho, el final del siglo XV supondría el final de los caballeros con brillante armadura. ¿Por qué? Porque el gran capitán que estuvo junto a los reyes católicos fue, incorporó al ejército lo que son los escopetas, escopetas y arcabuceros. ¿Por qué? Para crear a un arcabucero exigente, famoso arquer inglés, que tiraban años. Para crear a un ballestero que podían tirar meses. Pero para crear a un arcabucero un par de semanas de extrusión y ya se va a disparar. Y entonces la infantería fue cuando tuvo más poder. Poco a poco lo seguiremos explicando, como les he dicho. Estamos un poco limitados en lo que se refiere a manuales y época. Y por eso les hemos dicho, habrá algunas incorrecciones pero trataremos de arreglarlas. ¿Raquel está lista? Bueno, ahora les voy a dejar, primero vamos a hablar del vestuario. Algo que como hemos dicho muchas veces es algo que no se respeta y es realmente apasionante. Así que a continuación les voy a dar paso a Raquel, profesora de Historia del Arte, que les explicará un poco el vestuario del siglo XV. ¿Para qué? Para que cuando vean la ropa puedan decir, eso es del siglo XV, el final. Muchas gracias y les dejo por Raquel. Hola, buenas tardes a todos. Os voy a dar un pequeño comentario sobre el vestuario del siglo XV. Vamos a empezar con los caballeros. Aquí tenemos a dos caballeros del siglo XV. Como podéis ver, la edad influía en el modo de vestuario. Ambos llevan unas calzas. Como podéis ver, llevan esta pieza tan tecnológica que se llama huevera. Ahí es donde los caballeros guardaban sus monedas, su dinero. De ahí viene la expresión dar un raveazo, que ha incluido todo, ¿verdad? Porque ahí es donde guardaban sus monedas. Las diferencias que tenemos entre uno y otro es que el caballero, cuanto mayor era, cuanto mayor era, tenía, vestía más del árbol. Por razones obvias, lógicamente un muchachito joventito, pues tiene mucho mejor cuerpo, y un señor más mayor, aunque no sea el caso. Como podéis ver, sobre las calzas, llevan una camisa, una camisa alta, que es camisa, es corta, y encima llevan esta prenda que se llama jugón. Como podéis ver, la camisa podría ser más lisa o más decorada, dependiendo del estatus social del caballero. Dependiendo del estatus social del caballero, pues llevaban unas telas u otras. Aquí podemos ver a Lucio, que lleva un trocado fantástico, maravilloso, por favor de lunes. Lleva un sobrero llamado papilote y lleva la camisa cordada. ¿Así más o menos? Aquí, de nuevo. ¿Cómo? Ah, no, pues puedes moverte, pero para acá, eh, que está. Los cuernos siempre dan perdañitos. Vale, perfecto. Pues aquí podéis ver que va más del arco, lleva un trocado, lleva las mamas abiertas, y lleva un trocado también en el cuello. En la cabeza lleva un papelote, que es el sobrero, digamos, de los nombres. Aquí vemos a Emilio, que va el padre ballestero, y él lleva un jugo más cortito, un jugo más corto, porque ya hemos dicho que es más joven, por lo tanto puede lucir, está en mi edad de merecer. Lleva las mangas acuchilladas, que será lo que se pondrá mucho más de moda luego en el siglo XVI, se sacará de mangas acuchilladas. Y él, en la cabeza, pues lleva un sombrero, un sombrero de viaje, que es el que luego se puso de moda con los saqueros, lo conocemos todos por lo mismo. Como podéis ver, los dos van armados, normalmente el caballero solía ir armado para defenderse, y, bueno, Emilio va de ballestero, llevan una bolsita al cinto, en donde guardaban todas sus pertenencias. Y hasta aquí el estuario furino. Luego, en cuanto a mujeres, soy la única del siglo XV, como podéis ver, llevamos una camisa, una camisa que lleva hasta los pies, las mujeres llevan calzas, pero las calzas las llevan hasta la rodilla, en vez de los hombres las llevan hasta arriba del todo. Son calzas, la camisa va a estar hasta el suelo, como antiguamente las enaguas de las abuelas, y encima llevamos un vestido, que en este caso es diferente al siglo XIII, porque va cortado en la cintura y no lleva cintura. En esta época, los vestidos se ajustaban mediante cordones, para que quedaran ajustados al cuerpo, y luego en la cabeza, en vez de llevar vellos, como podéis ver con los compañeros del siglo XIII, en la cabeza se solían llevar ya sombreros topados, este en concreto es un genin frugado, es decir, es un sombrero de tela sobre el cual se ponía el tío. Y bueno, en resumidas cuentas, este sería el vestuario del siglo XI. Bueno, los bebés, los bebés llevaban la ropa mucho más sencilla, llevan una túnica, llevan sus capitas, y una pequeña piscina, que es un sombrerito, para que no con el frío. Y nada, hasta aquí el vestuario del siglo XII. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar, ahora, lo que nos toca ahora, vamos a hablar de lo que es el combate por excelencia, que es el combate con la espada de mano y media, lo que se llama. Se llamaba mano y media porque se manejaba con una mano aquí y la otra en el pomo. ¿Vale? Hay dos detalles importantes que tenemos que tener, luego nos lo explicarán, pero se los voy a explicar muy por encima para hacer una pequeña introducción. En primer lugar, han oído ustedes hablar de que una fase está equilibrada. ¿Saben lo que significa eso? Que atrás de dos, de la ría, está equilibrada. ¿Lo ven? ¿Qué significa eso? Que todo lo que es el filo pesa lo mismo que lo que es el conjunto del pomo y arriaza. ¿Para qué? Si la espada pesara mucho, yo cuando golpeo, tengo que levantarla. Si la espada pesara demasiado el pomo, estaría siempre así. Nadie puede, digamos, no puede defenderte así. Sin embargo, cuando estás equilibrada, con mucho los movimientos, puedes recuperar. Otro factor importante, la tecnología había llegado a una máxima expresión. Los caballeros que iban blindados no solían llevar escudo. ¿Por qué? Porque no me va a hacer nada una espada. Y eso es una pequeña introducción. Y de esta época, precisamente, incluso en España, ya hay manuales de manejo de esta arma. Manuales que hemos tenido que reconstruir porque ya es como les he comentado. No solo basta con leer el libro, tenemos que experimentarlo para intentar comprenderlo. Y, por supuesto, una espada no pesa más de un kilo y medio. Muchos me decían, no, es que pesa 25 kilos. Yo siempre le digo, coge una botella de butón y ponte a moverla, a ver si puedes, campeón. Si no podía nante, no se puede ahora tampoco. Y entonces, pero, para explicar un poco todo lo que suponía el combate en el siglo XV, voy a dar paso a Lucio, compañero, amigo de armas y preboste de la Asociación de Crima Antigua de Albacete, quien nos va a hacer una introducción mucho más permonorizada de lo que era la lucha en el siglo XV. Lucio, por favor. La espaleta. Bien, como ha dicho David, lo primero que tenemos que entender es que este arma es la máxima expresión tecnológica de la época en cuanto a espadas. Hemos llegado a un momento en que podemos equilibrar la espada, la podemos hacer más larga, más puntiaguda, mientras que la espada anterior era la más de el siglo, más de golpe. Con este arma al caballero si le hacemos algo así no le hacemos nada. El corte no le es relevante. Entonces tenemos que evolucionar una espada más de punta como pueden ver, que sí permite buscar los huecos de la armadura y ser letal. Sin embargo, esta es un arma agresiva, un arma de duelo. No se utilizaba en la guerra. Esta es utilizaba un caballero contra otro caballero para solventar una pendencia. Al respecto, hay multitud de manuales que abarcan desde el siglo XIV hasta el siglo XIII. Tienen en el XV que hablan del malejo de este arma. Incluso en el XVII hay algunos tratados alemanes en España en 1474 se conocen aunque están perdidos los manuales de John Mayfons y del maestro Román en el guardia. El trabajo con este arma no es lo que hemos visto en las películas. Lo siento mucho pero le voy a romper todos los mitos. Si Emilio levanta su espada por encima de la cabeza con la intención de liquidarme la realidad es que esta espada entraba como un cuchillo caliente en la mantequilla. Ya está muerto. y cortaba como tal. Se levanta la mano y ya no tiene brazo. Ya se acabó el combate. De lo cual el manejo de este arma es de un trabajo sutil que pasa por una situación en la que yo tengo preferencia sobre él ya que si donde hay él intenta formar esta acción otra vez yo le puedo meter aquí la punta y terminar. Pero es que si llega a mí yo le sujeto aquí. Desde aquí esta mano suelta agarra viene en la escuela tradicional alemana hay cinco golpes maestros que son los que vamos a pasar a ver no todos algunos solos el primero es ante esta acción estando el compañero en guardia se levanta la espada el contrario puede hacer así golpear la pierna pues ante esta acción él deja caer su espada retirando la pierna hacia atrás y ya está acabado este golpe se llama de cráneo no le voy a decir la palabra en alemán porque no me sale y porque tampoco es relevante lo vamos a repetir otra vez otra y así me llegaría a dar hay otro golpe es el básico que es partiendo en el aguardia del hombro cuando él lanza un tajo le sujeto aquí y ahora vamos a ver qué pasa no es inmediatamente sacada ya te tengo no, no la voy a soltar en este caso yo sería muerto desde aquí si él no hace nada yo pueda tocar si él intenta tener bien de espada paso por debajo si solo intenta ponerse el fuerte ponte tú sois desde aquí yo puedo cambiar y venir aquí depende de lo que él haga para que yo sea capaz de trabajar el arma y cambiar de acción desde este golpe que ya conocemos que se llama furioso antes de su deparo pasamos a otro golpe maestro que es el cruzado fíjense como su espada queda lejos de mí no tiene ningún efecto yo ya estoy llegando aquí si desde aquí él parase ya entramos en el juego de cuerpo a cuerpo sujetando cogiendo aquí y por supuesto él puede hacer las contretas que sea oportuno hasta que al final uno termine hiriendo es un arma de duelo de duelo no es un arma de guerra para la guerra para la guerra iban así la espada de mano de feria se sacaba solo en última instancia primero se trabajaba con la espada y el escudo con la lanza con el martillo de guerra esta era la guardia que tenían los caballeros en la guerra ¿por qué? porque al no ser de aquí no se golpe se van a acercar la mano izquierda al otro y se van acercando hasta coger esta posición este es el arte marcial de las acciones y de las acciones en la punta que sea el menos importante la primera acción ofensiva que se hace ante una instancia con la mano con la armadura es buscar punchar aquí en esa parte de la mano donde no hay armadura esto ya incapacita y nos da la victoria si no conseguimos esto porque él me ataca ahí ahora ya tenemos que estudiar las posibilidades él puede meter su pongo hasta mí o puede apretar hacia abajo la espada y ahora subida a pinchar ¿cómo han visto en este tipo de tretas? pues como se han visto moviéndose con cuidado buscando siempre el juego de desbalanches hasta que en un momento la espada entra en un vuelo vamos a ver dos tretas muy simples muy sencillas la primera hacia un tajo mío me ataca efectivamente él lo pararía así la siguiente acción si yo fuera chapado si no nunca me ataca aquí sería esta y empujar esto esto ahí no le hace nada para trabajar porque yo le hago así él no nota nada su recargo no nota nada va perfectamente armado con lo cual lo que se gusta es cambiar la pinta a los dos precisos decimos el vuelo entre las estaduras la cara e incluso en este caso la pierna porque no lleva armadura si fuera armado hasta los pies nos olvidaría de ese pecado imagínense imagínense que llegamos en el caso de que todo le quito la espada y que él coge su daga para cruzar con los huecos de la armadura por eso la daga es casi un estilete esto va esto sí tiene que tragar la armadura la espada no pero esto sí esto la rompe más más aquí esto rompe la armadura esta es la daga de Rogela roque de los caballeros medievales del siglo XV pero la verdad perfectamente armado nosotros imaginamos que ellos porque no nos cabían en el coche son el martillo de guerra la lanza la barra y con todo armaditos adversivos que están en el siglo pequeño de la ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esto ha sido una breve demostración, tanto a nivel esgrimístico, histórico y de vestuario, de que era el siglo XV y España. Además, a España llegaba siempre un poco más tarde. Y la riqueza del vestuario que, por ejemplo, construyó, solo era asumida para los nobles o para los reyes. Caballeros... Muchas gracias por su atención y esperemos que les haya gustado. Esto lo hago con la explicación. Es muy sencilla, muy básica. Nos conocemos y no queremos hacer daño, pero espero que les haya servido para tener una pequeña introducción. Esta tarde volveremos, pero esta vez por el siglo XIII, la época de la Cota de Maya. Jaime I, Albulso X, Navas de Colosa y Alarco. Aquí estaremos esta tarde. Yo me quiero ir sin saludar a los grupos de recreación de Alba 7, caballeros de Alba, sí, y los de mis chicas, pues. Y miren, caballeros, un abrazo para... Luis... Luis... Niño... Lucio... Alba... El... Y el siglo XIII. Gracias. Gracias. Gracias.